dentro de la ciudad y bueno, estábamos consultando acerca de las actividades que se vienen para nuestra ciudad. Ustedes bien hablaban hace un ratito con María Esther Rolón acerca de la exposición que se va a llevar a cabo para el 25 de mayo sobre los actos patrios y también el día 25 de mayo se va a realizar una actividad deportiva. No le pusieron nombre a la carrera nocturna de ocho kilómetros que se va a llevar a cabo, pero sí quiero resaltar que es la primera y única carrera en todo el calendario de carreras de la provincia de Misiones que se va a realizar de noche. Es una carrera que organiza la Municipalidad de Puerto Iguazú en conjunto con la Asociación de Corredores Iguazú Corre, que ya tiene 250 personas inscritas para correr en el centro de la ciudad. Van a recorrer ocho kilómetros y sobre este tema nosotros dialogamos con Jorge García, que es director de deportes de nuestra ciudad y también con Daniel Chávez, que se lo escucha al final del audio, donde nos cuentan las diferentes categorías y cómo se pueden inscribir a aquellas personas interesadas en participar de esta carrera nocturna que va a ser el próximo 25 de mayo acá en nuestra ciudad. Así que escuchemos sus declaraciones. Buen día ante todo y por suerte se está innovando la actividad deportiva en nuestra ciudad y con la Asociación de Iguazú Corre en conjunto siempre estamos viendo la posibilidad de hacer distintas carreras en esta oportunidad y dentro de nuestra provincia en este año es la única propuesta y experiencia que vamos a tener en realizar una carrera nocturna, donde tiene sus pruebas y sus contras, pero creemos que en nuestra ciudad va a ser un atractivo muy importante en cuanto hay que prepararse bien. Los atletas tienen que estar bien identificados con refractarios para que los automovilistas o los que transiten por nuestra ciudad en una fiesta patria puedan diferenciar y no entorpecer el tránsito de ellos. Así que la preparación, la adaptación está acorde a lo que va a ser este evento y ojalá si sale de la manera que pensamos podamos seguir realizando. Bien, otra ventaja que tiene es conocer la ciudad de noche, ¿no? Porque van a recorrer varios puntos, ¿no? Sí, el circuito está trazado en alrededor de 8 kilómetros, así que desde la plaza principal hasta la costanera y alrededores donde el trazado siempre es muy lindo y está el atractivo nocturno de la costanera va a ser muy impactante para los que nos visiten, que ya se han inscrito un caudal importante y todavía falta mucho tiempo. Bien, las inscripciones, ¿cómo se hacen? Sí, esto queremos aclarar que la organización está totalmente aprobada por la municipalidad donde se hace cargo de todo lo que esto concierne, con el apoyo de Iguazú Corre y la inscripción es totalmente gratuita. Donde esto hay que resaltar porque en la mayoría de las carreras dentro de nuestra provincia o alrededores en países limítrofes como FOS o Ciudad del Este, siempre tiene un arancel, un costo importante. Entonces en esta oportunidad hacemos en nuestra ciudad y la idea es que vengan toda la cantidad de visitantes posible, por eso se ha decidido no cobrar la inscripción. ¿Hay un cupo máximo de corredores? La idea es, estamos en alrededor de 250 inscriptos y la idea es, sí, deliberar por el momento hasta tratar de llegar a 400 o máximo 500, donde estaríamos en condiciones de brindarle un buen servicio. ¿Las categorías? Sí, son muchas las categorías, tanto en damas como en caballeros. Ahora el presidente de la asociación te va a explicar un poquito mejor todas las categorías, pero son en líneas generales y por edades. Daniel, ¿cuáles son las categorías? Sí, tanto como dijo en la general, masculino y femenino va de 18 a 29, de 29, ahí estaría de 30 a 39 y así van de 10 en 10 hasta 60 años y por arriba, sí. Claro, las personas mayores pueden correr. ¿Algún requisito? Nada más ser mayor de edad y tener muchas ganas de competir y correr y disfrutar la ciudad, como dijo acá el director de deportes. ¿Las inscripciones se hacen por un sitio web? Así es, hay un link habilitado en el Facebook de Iguazucorre, así que estamos ahí. Declaraciones de Jorge García, director de deportes municipal, y también Daniel Chávez, que es presidente de la asociación Iguazucorre, que daba algunos detalles de esta carrera. Bien, tengo ahí un nombre provisorio que se le podría dar, Norma. Yo le propuse varios nombres, pero no... A ver. Carrera del cumpleaños, aniversario de la patria, todo eso, porque justo se realiza el 25 de mayo, feriado... Pero se hace de noche, Norma, tenemos que hacer alusión a eso. Y a ver, ¿cómo le pondría usted? Podría ser Iguazucorre, tacataca. ¡Ja, ja, ja, ja! Interesante. Y, bueno, ahí tenemos que conseguir varias tacatacas y iluminar el espacio. Bueno, tacataca es el que corre ahí, Iguazucorre, luciérnagas vendría a ser, ¿eh? Ah, Iguazucorre, luciérnagas. Estaría bueno si es una forma innovadora de llamar la atención también. Así es. Bueno, Norma, muchas gracias entonces por el trabajo, muy bueno, y nos reencontramos mañana, ¿te parece? Sí, mañana vamos a estar por el hospital hablando de vacunación, así que ya tiro el tema y mañana hablaremos con la doctora Macoschi. Ah, pensé que te ibas a internar. No, no, no. Ah, bueno. No, fui hoy para justamente obtener información porque hubo una reunión con respecto a vacunación, pero la doctora Macoschi me dijo, mañana acercate y te doy toda la información. Así que vamos a ver seguramente vacunación antigripal, la vacunación, la campaña esta que se va a lanzar a nivel provincial de Sarampión, todo esto seguramente vamos a estar contando mañana. Perfecto. Norma, muchísimas gracias. Será hasta mañana. De nada, hasta mañana.